curiosidades y más presenta ella es la guapa hija de julio césar chávez en redes sociales se han viralizado las fotografías de nicole chávez la hija de la leyenda del box en méxico julio césar chávez quien está dando de qué hablar por su belleza pero también porque su padre anteriormente ha condicionado a quien quiera salir con la joven y ahora ha retado a su novio nicole chávez es la hija menor del ex boxeador y constantemente publica imágenes en las que demuestra la relación cercana que mantiene con su padre quien ha demostrado que cuando se trata de su hija es un tanto celoso hace un tiempo lanzó una advertencia en facebook en donde especificó si alguien quiere estar con mi hija deberá aguantarme tres asaltos en el ring si lo logra tendrá mi aprobación ahora nicole chávez tiene novio y el famoso ex boxeador ha reaccionado poniéndose la difícil nicole chávez publicó en su perfil de instagram un romántico vídeo en el que aparece abrazada a su novio y ambos bailan muchos seguidores de la joven reaccionaron felicitando a la pareja pero el analista de box azteca también se hizo presente en la sección de comentarios y sorprendió a todos al dejar un inusual saludo al tiempo que lanzaba un reto directo al novio de su hija bienvenido a la familia no más te faltan aguantar tres rounds contra mí y es toda tuya escribió e incluso el enlace del perfil de su yerno el reto se viralizó en redes sociales y muchos admiradores de la hija del ex boxeador no dudaron en dejar comentarios expresando que aguantarían más rounds contra el gran campeón mexicano con tal de ganarse el corazón de la joven tampoco faltaron los que se burlaron del novio ya que no respondió al reto de julio césar chávez conocer a los padres de una nueva pareja debe ser una experiencia muy intimidante y especialmente si el padre es un ex campeón mundial de box al respecto en una entrevista nicole chávez comentó que su padre no es celoso pero si es muy dado a bromear y le encanta ser carrilludo con los chicos con los que ella mantiene una relación nicole chávez a sus 20 años sueña con incursionar en el mundo de la actuación y se está preparando en el centro de formación de actores para la televisión que te parece el reto de julio césar chávez hacia el novio de su hija déjanos lo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima